Tauro, vamos contigo. Atento a los taurinos porque salen aquí, mira, esta peleadera no va contigo, Tauro, no señor. Te dicen que te cuides también el chakra de la sexualidad porque estás así como que un poquito tremendo, un poco pícaro. No estés asando dos conejos, se te pueden quemar los dos porque sale que te pueden descubrir y sale una situación inadecuada de conflictos porque esa picardía, eres hijo de Venus. Por supuesto que te gusta la sensualidad, el erotismo, a todos nos gusta ser magnéticos y atractivos, pero en este caso no podemos jugar con los sentimientos de las personas y te están diciendo por favor que cuides a quien le abres el corazón. También en la parte espiritual, un buen día para aprender, una velita blanca, el ángel de la guarda, los niños, por favor, que les gusta rezar en las noches, es un buen momento para hacerlo y en la salud todo bien. Pero recibes un resultado de un examen, un diagnóstico que sale algo negativo, algo que tenías como un susto, algo que no es pero de un familiar. Así que todos los exámenes salen muy bien este día, es un día para celebrar la vida y pasarla bien. Así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta del enfoque. Enfoca ese destino, esa meta. Cuando tú colocas tu intención y la atención en lo que realmente deseas, eso va a ocurrir. Pero también depende de esa capacidad de tu co-crear tu destino, porque todo lo creado fue antes pensado. Lo importante es que tú manifiestes esa realidad, pero conectando tu mente y tu corazón, porque a veces nos cuesta proyectar. Y eso es como fijar un holograma hacia afuera para cristalizarlo y convertirlo en una meta que se pueda anclar a este hermoso planeta.